Y en ese hacer el bien, siempre hemos estado acostumbrados que los cambios de legislación sean para un lugar o para otro, pero las instituciones lo que han probado es que atacan a una causa donde no llega ni la empresa ni el gobierno. Ese es el trabajo de las instituciones, y estas instituciones distraen recursos privados para fines públicos. Y lo que sí te puedo asegurar, porque hemos estado teniendo reuniones al respecto, es que el trabajo de las instituciones de asistencia privada no se detiene con una reforma, no se detiene con una deducibilidad, no es así.